Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, mi nombre es León Sarmiento, tengo 32 años y soy cantante y bueno, venimos del Valle del Cauca, vivimos ahora en San Sebastián de Mariquita, un lugar que nos ha adoptado con mucho cariño. Hola, mi nombre es Melisa Santos García, tengo 19 años, estoy estudiando diseño visual en la Universidad de Caldas, en Manizales. Hola, mi nombre es Jacobo Espinosa, soy diseñador visual de la Universidad de Caldas, en Manizales. Mi ente lees la historia de esa mujer y de ese hombre que se enamoran cuando son jóvenes, que viven ese noviazgo bonito, que viven ese amor tan sincero, con manillitas, con regalitos, con la comidita de helado, un tadito de heladito, en el río, en fin, pero es esa mujer que también es de muy escasos recursos y conoce a un hombre que tiene mucho dinero y prefiere irse con ese hombre aún amando a otro hombre. Entonces, aún ella estando entre todos los lujos y todas las cosas, ella se da cuenta de que la persona que ella ama es a él y él le dice a ella, miéntele, dígale que sin él no viviría, pero yo sé que yo soy irreemplazable para usted. Yo no sé si a ustedes o a algunos de ustedes de los que están allí les ha pasado, pero es una historia muy, muy de la vida real de muchas personas. Esa es la historia de miéntele, esa persona que cambió amor por dinero, pero no de feliz. El proceso para la creación de esta idea creo que es la parte más divertida en lo que a mí concierne. También es la parte en la que más nos requiere creatividad. Para ese proceso, pues nada, nos reunimos Haku y yo en una tarde a empezar a planear todo, qué escenas iban a ir, con qué ángulos, qué actores íbamos a requerir. También hicimos un plan de rodaje en el cual aclaramos todo el horario, tanto por horas como por locaciones. También hicimos un storyboard con planos, con dibujos. Bueno, para llevar a cabo esa idea, después de haber hecho un scouting, scouting es el proceso en el cual empezamos a buscar locaciones, empezamos a requerir lo que nosotros necesitamos para la producción. Entonces, en este caso necesitábamos vehículos, necesitábamos quintas, necesitábamos tres actores principales, ¿sí? Y bueno, la disposición de nuestro artista en su capacidad doctoral. Con Melissa lo primero que hicimos fue plantear la idea de qué era la canción, qué era lo que hablaba la canción. Entonces les voy a resumir. La canción habla de un chico que ama a su chica, está con ella súper bien, pero el chico no tiene solvencia económica. Así que en medio de la relación llega otro hombre, se atraviesa, la chica se enamora con el man porque el señor es mayor y tiene más dinero, ¿sí? Entonces el chico le dice, miéntele, miéntele a él, pues porque no lo amas, mi amas es a mí, pero pues yo soy pobre. Básicamente es eso. Entonces, bueno, en base a eso dijimos, necesitamos tres personas mínimo. Necesitamos la chica, el chico joven y el señor mayor con más dinero. Bueno, en esa búsqueda con León llegamos donde Daniel, Daniel es el barbero de Taglio, él se prestó, nos dijo de una. Luego buscamos, León buscó a una compañera de él en el valle, en Cali. También dijimos, listo, vamos a traerla, nos funciona. Vimos, hicimos como una especie de casting visual, la vimos, nos gustó y vamos, traigámosla. Y aquí el mejor, uno de los perfiles que más nos gustó fue el de Jackie. Él es el chef y es el dueño de su grime acá en Mariquita, un restaurante. Entonces decimos, él nos funciona perfectamente, a él lo necesitamos. Entonces, bueno. Bueno, ¿qué queríamos con Mientel, con el video musical de Mientel? Les cuento porque primero, desde cuando arrancamos a hacer la canción, nos fuimos para Medellín con Dominic Salas, quien siempre ha creído en mi talento y ha apoyado este proyecto de lo que es León Sarmiento Music. Pues dijimos, vámonos para Medellín, grabamos con el señor productor John Pulgarín, una producción maravillosa. Fueron músicos del director de Dario Gómez, del Charrito Negro. La verdad fue algo muy, pero muy, pero muy bien hecho. Llamaron un trompetista de un lado, un guitarrista del otro. Queríamos este sonido y creo que se logró. Creo que lo que quería hacer el maestro John Pulgarín con la canción, lo logró hacer. Se tenía presupuesto que nos demoráramos aproximadamente tres días, pero pues las grabaciones se extendieron casi una semana, semana y media, porque tuvimos varios problemas con algunas locaciones, también pues los actores trabajaban, entonces tuvimos que correr algunos horarios por algunos inconvenientes que tuvimos. Pero pues bueno, nada no importa, esos días se trabajó realmente muy duro porque entrábamos entre 8 y 9 de la mañana y salíamos entre las 11 y 12 de la noche y realmente terminábamos demasiado cansados, pero pues se cumplía el plan de rodaje. Realmente esos días fueron muy divertidos. Para contarles que también los artistas se cansan de estar al frente del lente, de estar ajetreando todo el día porque pues ellos tienen que repetir una, dos, tres, cuatro veces la canción, entonces pues también León se cansaba tanto mentalmente como de la voz. Entonces también hubo días en los que León dijo que no, no podía grabar porque realmente de ánimo estaba mal. También después de grabar todo, revisamos algunas escenas y León dijo que no le habían gustado algunas. También personalmente dijimos que no, pues de que León no tenía como mucho feeling con esa grabación que había tenido. Entonces dijimos no, nada, las cosas se hacen bien o no se hace nada, entonces decidimos volver a grabar. Ahora, yo le dije a él, le dije, oye hermano, estoy que hacerle un video bien hecho. Dijo, no, es que cuando usted haga un video feo lo mato. Y hombre, hablé con Jacobo y le dije, Jacobo, hermano, habla con Meli, vamos a hacer algo muy bien hecho, vamos a hacer algo muy bien elaborado, creo firmemente en tu talento. Desde cuando arrancamos haciendo La Flaca, después Niña Bonita, después Reminiscencias, y hoy ya vemos la evolución de lo que hemos venido haciendo, la verdad muy, pero muy contento, muy complacido. Infidencias, cosas que siempre pasan, pero que es bueno contarlas porque buscamos la excelencia con lo que hacemos. En el tercer día de grabación, cuando ya me correspondía a mí, la verdad las tomas que se hicieron, no me sentí cómodo, no me sentí muy bien. Yo, yo en mi estado anímico, yo en cómo me sentía, para qué, Jacobo, Melisa, ahí estaba mi esposa, ahí estaban todos muy pendientes de que todo saliera perfecto, pero la verdad no me sentí bien, no me sentí bien, eso quedó plasmado en lo que hicimos, lo revisamos y Jacobo dijo, hermano, grabémoslo otra vez, buscamos otros escenarios, buscamos otros lugares, y la verdad el resultado final fue lo que nos encantó, nos gustó, hasta que no lo hiciéramos como tenía que ser, la verdad dijimos no. Me encantó, me encantó mucho el profesionalismo y el cariño con el que hace las cosas él, me hicieron la propuesta de hacer el video en otros lugares, de hecho en mismo Medellín, pero pues yo dije, no, el que ha estado conmigo, ahí siempre es el que tiene que seguir estando conmigo en este proceso, en este proyecto, y espero que él y Melisa sigan estando conmigo siendo parte de este equipo, de lo que venimos haciendo, porque, no solamente porque son mis amigos, sino porque también como profesionales creo mucho en ellos, creo mucho en su labor, creo mucho en lo que hacen, Jacobo, una cosa impresionante aquí, que luces acá, que luces allá, que venga, que una cosa, nos reíamos, gozábamos, una cosa, terminábamos, esas jornadas extensas de grabación, vamos a comer y siempre con la misma energía. Bueno, ya para ir sacando los resultados finales, nos sentamos Jacobo y yo a la edición, también fueron días muy duros, los que estuvimos frente al computador aproximadamente casi 12 horas, entre ponga algunas escenas, quite, bueno, pues cabe aclarar que en la edición también estuvo León muy pendiente con nosotros, porque pues él también quería darle su propio estilo, nosotros nos acomodamos a lo que él quería también, entonces con él plaqueteamos todas las escenas, él quería unas al comienzo, unas al final, pues todo realmente se hizo a gusto del artista y que es lo que importa en este momento. Bueno, quedamos muy contentos, muy felices los tres, bueno, los cuatro con el productor desde el trabajo final del resultado. El proceso de edición es un proceso largo, extenuante, porque es juntar un rompecabezas, es juntar la idea que hicimos, que planteamos desde un libreto, desde un guión audiovisual hasta la idea final, hornear el pan es fácil, pero para eso hay que tener unos ingredientes anteriores, si te fallan, se te falló el pan, básicamente es eso. Revisando todo eso y llegando hicimos ocho previews, que significan a ocho renderizados o ocho videos, en el cual se compartieron a tanto productor audiovisual como al productor musical, a John Pulgarín, revisaron el material, nos hicieron unas correcciones, unas implicaciones que decían, no, nos gusta más esto, queremos ver esto de León, queremos que León nos muestre más este lado, los actores, la actitud, ¿cierto? Entonces ya Melisa, pues como diseñadores tenemos que coger, interpretar esa información, analizarla dentro de la producción y decir qué conviene, qué no se puede, qué sí, qué no, qué debe ir y por qué motivo. Obviamente pues todo bajo una premisa de lo que el artista decida y quiera, ¿sí? Esa edición la hicimos con León, 100%, León estuvo ahí de la mano con nosotros, porque pues también es un tema de imagen. ¿Cómo me encuentran en redes sociales? Bueno, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como León Sarmiento Music, así me encuentran, es muy fácil suscribirse, darle me gusta y no perderse las novedades y las cosas que estamos haciendo continuamente con la música. Ojo, yo sé que apenas estamos con esta canción, comíntele, pero vienen cuatro éxitos más de León Sarmiento para todos ustedes, las personas que les gusta mi música, a ustedes Dios me los bendiga y los espero allí. Bueno, entonces después de este making of, que nos encanta mostrarles porque a ustedes, a los que les gustan las artes visuales, les gusta el diseño visual, les gusta el cine, la fotografía, es importante que conozcan tras bambalinas qué se hace y qué no se hace en estos procesos audiovisuales. Bueno, nada, estamos muy contentos, realmente nos divertimos mucho en esa producción, personalmente no creo que me vayan a ver mucho en las tomas del detrás porque fui la encargada de grabar el detrás de cámaras, pero pues por ahí me van a ver en algunas fotos o en algunas tomas o en algunos shots. Nada, que debo decirles que realmente me gustó mucho trabajar en esa producción, me gustó mucho trabajar con León, hacer el trabajo. Realmente espero que nos sigan apoyando con nuestro trabajo en toda la región de Mariquita, bueno, si es posible, en algunos otros lugares, esperemos expandirnos un poco más con nuestro trabajo y que se lo disfruten, se lo gocen, denle en play a la canción una y otra vez, porque realmente está muy buena la canción, escúchenla. Así que muchas gracias chicos, entonces con esta nos despedimos. Bye. Adiós.